¿Qué es la confusión de la República Dominicana? ...de unos evangélicos y le tirotearon el vehículo y provocó la muerte de estos dos jóvenes. Y esto ha consternado a toda la población y estamos al tanto de cualquier información que fluya en torno a esto. El director de la Policía Nacional, Eduard Sánchez González, aseguró que los datos recogidos de la dotación policial del municipio de Bonao arrojó que la denuncia del robo de una pasola desencadenó el tiroteo en el que murieron una pareja cristiana a manos de miembro de la uniformada en Villa Altagracia. Se perseguía un vehículo blanco, los datos que inicialmente recolectaron, porque habían personas que fueron a denunciar a la dotación de Bonao que un vehículo blanco y varios elementos los habían despojado de una pasola, expresó Sánchez. Sánchez González explicó que cuando se alertó sobre el delito, había otras denuncias de una banda de atracadores que estaban quitando motocicletas en dicha localidad, en la provincia de Monseñor Noel. Procede el retén, lo que no procede, el uso desproporcionado de esa fuerza que se actuó. No había una alerta de una pérdida de una vida o asaltaron un banco o secuestraron a una persona, por ejemplo, solamente un retén y verificar, índico. Este suceso deja en evidencia de que algunos policías, sin importar el rango que tengan, carecen de los estudios necesarios en torno a la seguridad ciudadana, de cómo se investiga un caso, de en qué momento se debe mandar a disparar de la manera desproporcional que lo hicieron contra este vehículo. Porque aunque fueran atracadores de pasolas que anduvieran en un vehículo blanco, usted no dispara porque sí, yo supongo que existe algún protocolo antes de usted jalar el gatillo. Entiendo yo que no es, allá está el carro blanco, ta, 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 tiren, sin ni siquiera ver quiénes son los que están adentro, sin ni siquiera mandarlos a detener. Por lo menos ver un arma desde allá que sacaron por una y después disparar, algo así. Pero de la nada disparar tanto. Cuando sabemos nosotros que a cada policía le contabilizan las balas que llevan en un patrullaje o en un retén, porque eso es así, no es que le entregan balas y tengan balas, tiren, sino que cada bala está contabilizada. Entonces vemos como desproporcionadamente, que por lo menos el jefe de la policía lo admite, disparan y matan a estas dos personas. Que en el hipotético caso que hubiesen sido otras personas, que no hubiesen sido evangélicos, que no hubiesen sido misioneros, y hubiesen sido, qué sé yo, gente del barrio que estuvieran por ahí dando una vuelta, le ponen una pistola y dicen, un intercambio de disparo. Y si uno de los que iba ahí por casualidad de la vida tiene alguna denuncia, también se lo ponen ahí al caso. Y eso se queda así. Pero como fueron estas personas, que no tienen ninguna tacha hasta ahora, que se hizo viral este suceso, que hay videos por ahí, como fueron estas personas, entonces se da la connotación de que se debe investigar. Pero hay otros casos de los supuestos intercambios de disparos que no se investigan. Nosotros como programa, que tiene 10 años este programa, rumbo a sus 11 años, hemos dicho aquí que debe haber una reforma policial completa. No hay que pintar, como hizo el gobierno del PLD, el gobierno de Danilo Medina, reforma policial, y pintaron de azul, azul claro y azul blanco todos los cuarteles, y pusieron un blog, qué sé yo qué, y lo pusieron bonito, y lo hicieron un parqueo. Que llevan vehículos, que al final los vehículos lo arrumban. Ustedes han visto casos así. Eso no es reforma policial. Es cambiarlo todo desde abajo, desde la raíz. ¿Por qué esta policía hace 30 años que está igual de corrupta? Hay muchos policías ahí que ya tienen un modus operandi para cometer crímenes, y siguen sucediendo, y siguen los intercambios de disparo, y sigue el macuteo en los puntos de drogas por parte de la policía. Hace falta una reforma real. Y tenemos nosotros como país que esperar a que sucedan este tipo de cosas. ¡Cónchale! Ya hay muchas vidas que se han perdido porque un policía actuó de manera alocada, de manera irresponsable. De manera irregular. De manera irregular. Violando todas las leyes y normas que deberían... Todo el derecho humano. Que deberían existir en una policía de un país. Entonces tenemos que esperar a que maten un doma para hacer la reforma. Y lamentablemente uno dice, ¿y quién paga estos muertos? Uno lo dice así como un... ¿Y quién paga estos muertos? Estas muertes generalmente se quedan así. Los familiares sufriendo. Porque no hay cuartos, no hay dinero que se le pueda dar a una familia después que le hayan matado a sus familiares. Rosy, le pueden cantar 150 años a cada policía que cometió este error. Y no va a reparar eso. No se corresponde. Coño, pero hace años que estamos diciendo que hace falta una reforma policial. Hace años que lo estamos diciendo. Y el presidente lo sabe y lo anuncian en campaña. Todo el mundo lo anuncia en campaña. Y nadie hace lo que tiene que hacer. ¿A quién es que le tienen miedo? ¿A quién? Vuelen la cabeza ese y punto al que le tienen miedo. ¿A cuántos coroneles es que le tienen miedo? ¿A cuántos capos es que le tienen miedo? No este gobierno, no todos los gobiernos que han pasado por aquí. Y uno como comunicador, como locutor, tiene que arriesgar su vida diciendo esto. Porque uno no sabe si uno de esos puntos de droga y esos policías lo van a agarrar uno ahí afuera. Ahora cuando uno salga, porque uno no tiene nada, uno anda sin nada. Por decir lo que se tiene que decir y lo que todo el mundo sabe, incluyendo el presidente. Incluyendo el jefe de la policía. Lo que sabemos hace años. El crimen organizado está mejor organizado que nuestra policía. Y yo como ciudadano me indigno de estas cosas que están pasando. Ahorita le puede pasar a mi hijo, me puede pasar a mí, le puede pasar a Rosy. Y ya le ha pasado a amigos aquí en Moca que lo han tiroteado. Y después no, escúseme. Oh carajo, ¿cómo que escúseme? Después que tienen todos los hoyos en el vehículo y que se ha pasado el susto de su vida. Y que tal vez le quitan la vida. No, que escúseme que fue una confusión. Que tiene un perfil sospechoso. Pero, ¿qué maldita investigación es que hace nuestra policía? ¿Cómo que se supone que ellos son los que tienen que investigar? Mejor yo creo que la vieja chismosa del barrio. El del colmado sabe más que la policía. En el barrio. Entre comillas pon eso. Sí. Es lamentable y es muy triste. Usted puede opinar con respecto a este y otros temas. Y es que siempre estamos activos en nuestras redes sociales y canal de YouTube. Debajo de este comentario haga su opinión, que es para nosotros importante. Necesitamos una reforma policial, pero ya. ¿Y usted qué opina? Otra cosa, si lo aprueban, tienen un préstamo. Rapidísimo. Mandan para allá, mandan un mensaje para allá. El presidente firme y bien se acabó. Eso sí lo hacen rápido. Y los nombramientos de una vez, rápido. Los compañeritos, rápido. Lamentablemente esa es la cruda y la penosa realidad.